Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Está unos minutos ya de partir a Veracruz, México, donde se va a desarrollar esta XXIV Cumbre Iberoamericana, donde van a participar países importantes latinoamericanos, como el Perú, que va a tener una reunión también importante con el Secretario General de la OCDE, que es el club conocido como de los Países Ricos. ¿Cuál es la importancia de esta reunión y la suscripción que va a haber, además de un importante documento? Bueno, buenas noches. Estamos yendo como representación del país a la Cumbre Iberoamericana, en Veracruz, México, donde se van a ver los procesos de integración, no solamente de América Latina, sino de España y Portugal. Básicamente la agenda va a ser salud y educación, son dos temas fundamentales en los cuales vamos a intercambiar opiniones y vamos a firmar posiciones regionales sobre estos dos temas medulares para toda la sociedad. El tema que también es muy importante es que vamos a, en Veracruz vamos a suscribir el primer paso para el inicio del ingreso del Perú a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, llamado el programa País, en el cual el Perú se compromete a trabajar en los comités de la OCDE, básicamente en cinco ejes, ¿no? Y hemos ido ya avanzando con la participación del Perú en estos comités, así que esperemos que todo vaya bien y que dentro, una vez que terminemos este proceso, podamos tener al Perú como país miembro de la OCDE. Este es un espacio muy importante porque marca la calidad en los procesos, marca la buena gobernanza, establece políticas de Estado que tienen estándares de calidad de países desarrollados. No hay que olvidar que el Perú ya dejó de ser un país pobre, ahora somos un país que ingresa a los niveles de renta media y tenemos que autodisciplinarnos y ponernos estándares de calidad. ¿Se podría mencionar los objetivos o en los temas que se ha avanzado para cumplir con estos requerimientos que hace la OCDE? Bueno, entre nosotros tenemos lo que es gobernanza, lucha contra la corrupción, el medio ambiente, protocolos en justicia, etc. Así que el Perú va a escoger los cinco comités en los cuales vamos a entrar y de esa manera vamos a tener una participación activa y ese es el primer paso, la primera etapa para el ingreso, para la incorporación del Perú a ser un país miembro de la OCDE. ¿Qué significa para el Perú poder ingresar a este organismo que es conocido como el Club de los Países Ricos? Entendemos que en Latinoamérica solamente se encuentra México y Chile. Así es, es un paso importante porque se tiene un mejor acceso a los mercados de capitales, entras en un nuevo nivel de confianza internacional y esto nos hace mejores socios, se puede acceder a los organismos multilaterales con mayor predisposición, mayor accesibilidad a otras áreas que en el mundo hay en los cuales podemos trabajar proyectos de cooperación con diferentes países miembros de la OCDE. Y efectivamente hoy día tenemos en la región a México y a Chile países miembros de la OCDE. Colombia también está en proceso de incorporación a la OCDE, Costa Rica también y ahora el Perú se suma. O sea, ¿podría ingresar al Perú en realidad la Alianza del Pacífico integrantes de la OCDE en los próximos años? Sí, en realidad eso es. Somos un espacio que se muestra como uno de los grupos más dinámicos en la economía mundial por sus buenas prácticas, por el crecimiento que hemos venido demostrando, por la integración que vamos haciendo en los diferentes mercados, en el foro Asia-Pacífico, en el foro Transpacífico y con la Unión Europea, con Estados Unidos. Todo esto nos pone una posición bastante óptima para incorporarnos a esta organización, a este espacio, a este club de los países ricos que en realidad, más que medirse por la riqueza o por el Producto Bruto Interno, se distingue por las buenas prácticas, que esto va desde la calidad de los servicios del Estado, las medidas de transparencia y buena gobernanza, la lucha contra la corrupción, y los buenos protocolos que se deben utilizar para tener un Estado eficiente y moderno. Presidente, para terminar con este tema de la cumbre, en esta cita se va a analizar seguramente los avances, el crecimiento de los países latinoamericanos. ¿Cómo va el Perú en comparación con otros países de la región, como Argentina, como Brasil, que entendemos no está muy bien? Bueno, en realidad tampoco Europa está bien. Es decir, la desaceleración que hay ahora es a nivel mundial y ha pegado también a América Latina, a todos los países sin excepción. Y con toda esta coyuntura, el Perú de todas maneras se coloca dentro de los países líderes en crecimiento económico a nivel regional y a nivel mundial. El promedio de crecimiento económico estimado a la fecha para América Latina es de 1 a 1.2% y con tendencia a la baja. Y el Perú está sobre el 2.8 a 3.2%. Así que hay que ser optimista y seguir trabajando. Hay países que están en estos momentos en 0.1% de crecimiento económico y otros que están prácticamente en recesión. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es instar a que rápidamente se aprueben las medidas que ha tomado el gobierno y que están en el Congreso de la República de tal manera de darle mayor estímulo al mercado, reactivar nuestra economía. Y vuelvo a repetir, la economía robusta que tenemos nosotros nos permite tomar medidas distintas a otros países. En otros países están subiendo impuestos, están reduciendo el gasto público, nosotros estamos más bien reduciendo impuestos y expandiendo la inversión pública. Eso es importante resaltar porque de esa manera nosotros estamos dando un mensaje de confianza en las fuerzas productivas del país para superar esta coyuntura y retomar nuevamente el crecimiento al cual nos hemos venido acostumbrando. Presidente, el día de hoy se ha realizado un proceso electoral a nivel regional. ¿Ha podido monitorear parte del día de hoy? ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, bueno, ha sido un día, un domingo electoral en el cual hemos venido haciendo un seguimiento sobre todo al desarrollo de esta actividad y hemos estado en constante comunicación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior para ver que el orden interno, el orden público se haya mantenido. Hasta el momento no tenemos reportes de algo preocupante. Y vamos a esperar los resultados oficiales que nos dé la OMP para poder señalar quiénes son las nuevas autoridades a partir del 1 de enero del próximo año y dar un mensaje de que vamos a trabajar con ellas, como hemos venido trabajando con las autoridades salientes, de manera articulada, coordinada y proactiva. Como tenemos que trabajar acá, no podemos darnos el lujo de pelearnos entre autoridades. Tenemos que trabajar todos juntos para seguir avanzando. Presidente, una última consulta. ¿Respalda usted al Ministro de Justicia en el Figalo respecto a todas las situaciones que se han generado en esos días? Por supuesto que lo respaldo.